Estamos ante un hito histórico Todo el país está expectante Aguarde Está por iniciar la cuenta regresiva Toda Bolivia está atenta 5, 4, 3, 2, 1 En Banco Unión, ahora la cuota inicial para tu crédito de vivienda de interés social es de 0% Porque tener casa propia es un sueño alcanzable para más y más bolivianos Averigua cómo obtenerlo en tu banco El Banco de los Bolivianos